Música Tenía apenas un día en el Perú y terminó grave en un hospital tras ser arrastrada por casi una cuadra por un falso taxista No solo la arrastró, también la atropelló dejándola con un brazo fracturado Ha tenido fractura de piezas dentales, una herida cortante a nivel de pared abdominal lateral izquierda Mimi Tsukamoto trabaja como modelo en Japón En su primer día de visita decidió salir a divertirse Al llegar a su casa en Comas, se percató que el supuesto taxista sacó el celular de su cartera Antes de tomar el taxi oscuro, su compañera anotó el número de la placa Ella asegura que es BOU258 Según su NAR, le pertenece a Lorenzo Félix Sánchez Peña Fuimos a buscarlo hasta Pisco y su esposa aseguró que él no tiene nada que ver Se trataría de una confusión, pues el auto de Sánchez es claro y no oscuro Ahora, si la placa del carro es un cero en vez de O, este le pertenecería a Lisette Sánchez Alarcón Quien al llamarla nos confirmó que alquiló su vehículo a un taxista con similar descripción física Bastó tan solo un día para que la modelo viva la inseguridad de las calles limeñas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!